¡Ay, amiguita! ¡Ata no viste! ¡Miguita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mirro! ¡Más peligroso! ¡Regrosado! ¡Una! ¡Ay! Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni más, daría la plata. ¡Ay, amiguita! ¡Una! Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni más, daría la plata. ¡Ay, amiguita! Que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla, ay, ve. Pero me di cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla, ay, ve. ¡Ay, ay! La plata que cae en mis manos, la gato y mujeres, de vida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gato y mujeres, de vida y bailando. ¡Ven! 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 Se aprovecha el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!